Hola, bienvenidos a VideoTutoriales Education. En el pasado tutorial vimos cómo crear formularios. En esta ocasión vamos a ver la utilidad de crear sobres. Y especialmente vamos a ver cómo enlazar una base de datos con direcciones de destinatarios para crear muchos sobres a la vez. La herramienta que vamos a utilizar es la siguiente. Nos iremos al menú Insertar y la opción Sobre. Se nos abre una ventana con la que por un lado pondremos los datos del destinatario y del remitente, el formato y la orientación del sobre para que nuestra impresora lo imprima correctamente. En la primera pestaña Sobre tenemos el campo del destinatario y el campo del remitente. El campo del remitente que veis aquí escrito, este dato lo coge del siguiente lugar. Si cancelamos, si vamos a Herramientas, Opciones, aquí en Datos del Usuario, el campo Empresa y el campo Nombre y Apellidos Iniciales, en este caso coge esto de aquí. Los datos que aquí aparezcan son los que aparecen en el campo del remitente. Vamos a volver, Insertar, Sobre. Pero este dato lo podemos cambiar, no hace falta que sea este. Es decir, este campo es editable. Podemos quitarlo. Y ponerlo lo que queramos. Lo dejamos así en este caso. También podemos anular que aparezca el remitente. Quitamos y habéis visto cómo desaparece. En esta zona de aquí es donde aparecerán los datos del remitente. En esta otra zona los datos del destinatario. Y aquí tenemos la zona para colocar el sello. En el campo destinatario podremos poner el dato nosotros manualmente. Por ejemplo, Antonio, Marcos, calle Toledo, número 3, 4A. Estos son datos ficticios. Código Postal. Código Postal. Madrid. España. Ya tendríamos escrito los datos del destinatario y del remitente. En la pestaña Formato podemos hacer lo siguiente. Definir la posición del área del destinatario y del área del remitente. Fijaros en la previsualización. Para el destinatario, si vamos modificando estos márgenes, veis cómo va cambiando el área en donde aparecerán los datos del destinatario. Y desde arriba. Para el remitente lo mismo. Vais viendo. Y el tamaño. Es el tamaño del sobre. Tenemos muchas opciones. Vais viendo cómo va cambiando aquí. Más ejemplos. También podéis poner vosotros el valor que queráis. Por ejemplo, si lo hacemos manualmente. 30. Y aquí ya te pone definido por el usuario. Vamos a poner para el ejemplo este, sobre el número 9. Con el campo Formato podemos cambiar el tipo de carácter y la configuración del párrafo. En Carácter, si entramos... Aquí tenéis. Podemos cambiar el tipo de letra, el estilo, el tamaño, etc. Vamos, por ejemplo, a ponerlo negrita. Y también tiene todas estas posibilidades. Pero bueno, esto en principio no es tan importante. Tipo de letra y aceptamos. Y el párrafo. Con el párrafo también podemos poner la configuración de la sangría, el espaciado, el interlineado, etc. En principio lo vamos a dejar como está. Y con la impresora vamos a configurar la orientación del sobre y si vamos a imprimir desde arriba o desde abajo. También podremos desplazarlo, el sobre sobre el folio, a la derecha o hacia abajo. Ya tenemos los datos principales. El destinatario, el remitente, la posición. Podemos configurar el formato, el tipo de letra, el tamaño del sobre y los datos de la impresora. Le decimos insertar. Y aquí tenéis. Ha hecho un sobre, los datos del remitente y los datos del destinatario. Si queremos volver para modificar esto, solo tenemos que ir a insertar sobre otra vez. Y cuando hagamos los cambios que queramos, ahora nos aparece la opción modificar. Por ejemplo, yo aquí me he equivocado y en vez de Madrid es Zaragoza. Le doy a modificar. Y ya está, lo ha cambiado. Cuando hemos visto aquí, en formato, estas opciones de aquí para modificar la posición de los datos del destinatario y del remitente, realmente esto no es muy necesario tocarlo. ¿Por qué? Porque, fijaros, aquí ya directamente podemos ir modificando eso. La posición de los datos. Con la regla. Así. Aquí mismo también podemos ir modificando la posición de los datos. Por lo tanto, hacerlo desde aquí, bueno, se puede hacer, pero que al final lo podéis perfilar desde la propia hoja. Modificamos y volvemos a la misma posición de antes. Bien, pues ya tendríamos nuestro sobre. Pero realmente, la verdadera utilidad de esta función es la siguiente. Si volvemos a insertar sobre, volvemos a la pestaña de sobre, podremos crear muchos sobres vinculados a una base de datos de direcciones. Es decir, nosotros tendremos una base de datos con muchas direcciones, igual que esta de aquí, y podremos directamente imprimir tantos sobres que queramos como direcciones tengamos. Para eso lo que haremos será enlazar el sobre a una base de datos. Vamos a ver cómo hacerlo. Si desplegamos en base de datos, base de datos, base de datos nueva, bibliografía, direcciones de correo y direcciones de correo 1, estas son direcciones que yo ya tengo creadas, vosotros no las tendréis. Vamos a partir de cero, y lo que vamos a hacer es crear una base de datos de direcciones. Para después, desde aquí, la enlazaremos. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Cancelamos. E iremos a archivo, nuevo, y en esta ocasión vamos a ir a base de datos. Vamos a utilizar la aplicación LibreOffice Base de la suite de LibreOffice. Vamos a base de datos, y nos dirá, crear una base de datos nueva. Le decimos que sí. En este caso, vamos a crear una base de datos nueva. Si ya la tuvierais, si ya tuvierais esa base de datos, lo haríamos desde esta opción. Abrir una base de datos existente, y la buscaríamos. La creación de la base de datos con las direcciones postales que queremos, es bastante sencillo de hacer, ya que el propio programa nos da un asistente que lo facilita. Vamos a seguir. Hemos dicho, crear una base de datos nueva. Siguiente. Y ahora, nos dice, ¿quiere que el asistente registre la base de datos en LibreOffice? Le diremos que sí. Y ahora, aquí nos dice, ¿qué hacer después de guardar el archivo de base de datos? Abrir la base de datos para su edición, le decimos que sí, y crear tablas utilizando el asistente para tablas. Vamos a utilizar esta opción. Para los no iniciados, vamos a utilizar esta opción, que nos va a facilitar la creación de la base de datos. Le damos a finalizar. Nos pide que le demos un nombre, y que la guardemos. Yo la voy a guardar en el escritorio, y la voy a llamar Direcciones Clientes. Y la guardamos. Nos abre la ventana, que nos va a permitir crear una tabla con los datos de las direcciones. Esto es el asistente de tablas, por lo tanto, veréis que va a ser bastante fácil. En categoría, esto es un poco relativo, pues negocios o personal, lo dejamos en negocios. Tablas de muestra. Son diferentes opciones que tenemos. Aquí hay una gran cantidad de posibilidades de tablas. En nuestro caso, vamos a utilizar la de clientes, por ejemplo. Imaginaros que lo que queremos es enviar una comunicación a todos nuestros clientes. Damos Clientes, y aquí tenemos los campos disponibles en esta tabla. En mi caso, yo voy a utilizar el nombre, es decir, el nombre del cliente, los apellidos, fijaros, los seleccionamos, y con la flecha lo llevamos al campo de Campos Seleccionados. Ahora, como va a ser un sobre, voy a poner la dirección. Me interesa también el código postal, la ciudad, y por último, Estado-Provincia, que sería el país. Esto ya, cada uno que lo configure como quiera. Tenéis todas estas opciones. También podéis ir probando otras tablas. Bien, una vez que ya tenemos nuestros campos, le decimos Siguiente. Aquí tenemos la posibilidad de establecer los tipos y formatos de los campos, tipo de campo, Textos, son todos textos, Código Postal. Vamos a dejarlo también en texto. Ciudad y Estado-Provincia. Y Siguiente. Crear una clave principal, le vamos a decir que sí. Siguiente. Insertar datos inmediatamente. Finalizar. Ya tenemos la tabla. Ahora le hacemos doble clic y ya podemos empezar a meter nuestros datos. Voy a introducir ahora tres direcciones. Uno, y aquí ya vamos a ir poniendo los datos. Antonio. La dirección. Esto lo podemos hacer más ancho para que se vea mejor. Código Postal. Nos lo inventamos. Ciudad. Madrid. España. Vamos al segundo. Con el tabulador podemos pasar al siguiente campo. Y el último. Bien, yo ya tengo tres registros. Para el ejemplo solo pongo tres. Lo normal es que estamos hablando de una gran cantidad de clientes. Una vez que hemos acabado, le damos al botón de editar los datos. Es decir, vamos a quitar el modo de edición de datos. Nos dice, el registro actual se ha modificado. ¿Quiero guardar los cambios? Le decimos que sí. Bien, nosotros ya tenemos nuestra tabla creada. Le doy a guardar todo. Clientes. Y guardamos. Ahora ya podemos salir del LibreOfficeBase. Cerramos. Nos pregunta, ¿quiere guardar los cambios en el documento Direcciones Clientes antes de cerrarlo? Le decimos que sí. Nos salimos y ya está. Bien, y ahora volvemos otra vez al menú Insertar. Sobre. En esta ocasión vamos a quitar estos datos que teníamos. Y nos vamos a la base de datos. Y fijaros, ya nos aparece la que hemos creado ahora. Direcciones Clientes. Le damos. Vamos a la opción de tabla. Nuestra tabla que se llamaba Clientes. Y ahora, Campos de la base de datos. Aquí tenemos los que nosotros hemos creado. Vamos a ir poniendo en el área de destinatario estos campos. Por ejemplo, empezamos con el nombre. Aquí tenemos el campo nombre. Dejamos un espacio y apellidos. Bajamos una línea y seguimos. En este caso, la dirección. Le damos. Ahora aquí voy a dejar tres espacios. Voy a poner CP de código postal y añado el campo. Código postal. Dejo otros espacios más. Ponemos la ciudad. Otros tres espacios. Abro un paréntesis. Pongo el país. Y cierro el paréntesis. Y ya está. Le damos a modificar. Y ya lo tenemos. Lo que os había dicho antes. Podemos modificar esta posición de aquí. Vamos a tirarla por aquí. De aquí. Esto ya, como nosotros queramos. Y voy haciendo pruebas para ver cómo os gusta más. Así. Bien, ya tenemos nuestro sobre enlazado con la base de datos de nuestros clientes. Aquí aparecerá el nombre de cada cliente, los apellidos y los datos de la dirección. Vamos a ver ahora cómo imprimirlo. Iremos a Archivo. Imprimir. Y nos dice, el documento contiene campos de base de datos con direcciones. ¿Quiere imprimir una carta en serie? En este caso le vamos a decir que sí. Lo que vamos a hacer es generar los múltiples sobres, cada uno con una dirección. Le decimos que sí. Y aquí tenemos. Nos dice primero cuántos sobres queremos hacer. Si todos o solo algunos de los registros. Si solo quisiéramos hacer el de Luis José y el de Sergio, pues diríamos registros del 2 al 3. En este caso vamos a hacerlos todos. Ponemos todos. Y luego, el destino, la impresora o archivo. En este caso vamos a hacer un archivo. A mí me gusta, independientemente de que después lo imprimamos a papel, imprimirlo a un archivo del tipo PDF. Porque así lo tendremos guardado en un formato que en principio no es tan fácil de editar y de modificar. Le decimos Archivo. Y tenemos dos opciones. Guardar como un documento. O guardar como documentos individuales. Es decir, en el primer caso nos guardará los tres sobres en un único archivo de PDF. Y en el segundo nos creará tres archivos de PDF, cada uno con uno de los sobres. Vamos a verlo de las dos formas. Vamos a guardarlo primero como un único documento. Le damos a aceptar. El tipo de archivo, como os he dicho, a mí me gusta guardarlo en formato PDF. Pero que sepáis que tenéis todas estas posibilidades. Lo voy a guardar en el escritorio. Y le doy un nombre. Sobre, sobres, clientes. Y lo guardamos. Lo está imprimiendo y ya está. Vamos al escritorio. Y aquí tenemos el PDF, sobres clientes. Lo abrimos. Y aquí tenéis. Tenemos los tres sobres. Cada uno con el dato del remitente. Que ya sabéis que esto lo podéis editar. Podéis no ponerlo. Aquí iría el sello. Y aquí tenemos los datos. Con el nombre, los apellidos, la dirección, el código postal, la ciudad y el país. Y los tres sobres independientes. Fijaros que son tres. Ya lo tendríamos. Si en vez de tenerlo así, queremos tenerlo cada uno en un PDF diferente, haremos lo siguiente. Vamos a cerrar. Volvemos. Archivo. Imprimir. Nos volvemos a preguntar lo mismo de antes. Sí. Todos. Destino un archivo. Y en esta ocasión le vamos a decir guardar como documentos individuales. Aquí le diremos dónde queremos que nos lo guarde. El formato de archivo. Igual que antes voy a utilizar el PDF. Y luego con esta opción campo nos permite utilizar cualquiera de los campos que tenemos para darle el nombre al archivo de PDF. Por ejemplo, yo voy a utilizar el campo apellidos. Y lo vamos a guardar en el escritorio. Aceptamos. Y ya está. Vamos al escritorio. Y aquí tenemos. Uno. Dos. Y tres. Los tres sobres cada uno en un archivo de PDF. Y el PDF le ha dado el nombre de los apellidos. Porque yo he utilizado antes el campo de apellidos. De esta manera los podemos diferenciar. Abrimos este. Y aquí lo tenéis. En esta ocasión solo tenemos ese sobre. Y los mismos datos que antes. Si abrimos el segundo. Aquí lo tenemos. Y el tercero. Bien, con esto terminamos este tutorial. Donde hemos aprendido a crear sobres. Y sobre todo a enlazarlos a una base de datos. Para poder imprimir muchos sobres. Cada uno con una dirección. En el próximo tutorial vamos a ver cómo crear e insertar bibliografía a nuestro documento. Y también veremos el tema de las firmas digitales. Cualquier comentario o duda que tengáis sobre lo visto en este tutorial. Podéis hacerlo en el apartado de comentarios del vídeo. Y si os ha sido útil. Os agradecería mucho que le dierais un me gusta. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.